Las fallas en los frenos de los vehículos es una de las más comunes. Sin embargo, ¿sabe usted cómo actuar ante una situación de emergencia por este tipo de fallo? Bueno, vamos a preguntarle a la periodista Maricruz Brenes, con quien enlazamos en este momento. Adelante, Maricruz, un gusto saludarla. Muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Y es que las fallas mecánicas se dan principalmente en los frenos, que se deben llevar a revisar cada cierto tiempo al mecánico. Pero si usted transita por la carretera y se da cuenta que no tiene frenos, ¿qué es lo que puede hacer para evitar un accidente fatal? Lo vamos a ver en la siguiente información. Quedarse sin frenos es una de las circunstancias que colaboran para que se produzcan accidentes de tránsito. Es por ello que se debe tener especial cuidado en darle mantenimiento cada seis meses al vehículo, escuchar los chillidos al sacarlos por primera vez durante el día y la calidad de las fibras que se le colocan. Mucha gente no está acostumbrada a darle mantenimiento al líquido de frenos. El líquido de frenos se cambia cada dos años, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que él tenga una mejor presión en las cuatro ruedas del vehículo. Si él sabe, si el dueño absoluto del carro sabe que tiene seis meses, siete meses y no le ha dado mantenimiento al vehículo, él mismo va a sentir un desequilibrio frenada en el pedal del freno. Ahí es donde él va a sentir que el freno se le va hasta el fondo, se le puede engarrotar por el no mantenimiento al sistema de frenos. Otras de las falencias que se pueden observar a simple vista y se pueden reparar para evitar accidentes son las llantas desgastadas, las pastillas del freno desgastado, el mantenimiento de aceites, así como el cambio de tuercas y el mantenimiento a las rótulas. Esto es lo que ha sucedido, que en algunas situaciones tan lamentables, es porque una llanta explota, pierde el control de la persona y ya cuando se les llega a atender, se detecta que las llantas estaban bastante gastadas y ya la ley no lo comprende, se sanciona con una sanción de 26 mil colones por no tener las llantas con la ranura de testigo, lo que se le dice testigo a nivel, o sea, ya cuando ya la llanta ya está pidiendo cambio. Los conductores notaron en algún momento de sus vidas que sus automotores tuvieron fallos. Las rótulas, las rótulas son parte de los tambores del disco, los senos, que son todo eso, que uno lo nota, el chofer que no note es mejor que no maneja. Cuando una rótula se comienza a molestar, donde usted pasa en camino malo comienza a golpear, no es que va a suceder y se va a desmontar ya en ese momento, pero le da a usted un chance hasta de ocho días como para irla a cambiar, porque lo que hace es que comienza a golpear, no se ha salido. Ya cuando usted lo usa y lo usa y se le sale o se le quiebra eso es porque duró toda la vida con ella así, mala, ¿verdad? Por ejemplo, por una fuga de Kulan, bueno, yo le llamaría falla mecánica, solamente, pero le arreglaron las manguerillas y listo. ¿Cómo se puede evitar un fatal accidente cuando se está en carretera y el carro o la moto se quedaron sin frenos? Para ello, en primera instancia se debe mantener la calma, no se debe retirar la llave, no se debe colocar el freno de mano, no se puede perder de vista la carretera y se deben activar las cuatro intermitentes, así como reducir las velocidades. Siga los consejos de los expertos para evitar accidentes y no maneje a altas velocidades. Tal y como lo vimos y como lo sabemos, es importante llevar el vehículo a revisión periódicamente, principalmente tratando de tomar en cuenta estos detallitos que en algunas ocasiones se nos pasa a decirles a los mecánicos. Entonces, con esto podemos salvar perfectamente las vidas de quienes van con nosotros y las nuestras. Esta es la información que tenemos, ustedes continúan con más. Totalmente.